Como una flor en el desierto, bachitada y sin vivir Llena de sentimiento, guardado dentro de sí Así era mi vida, si eso se llama vivir Con un último aliento, que se resiste a salir Pero un rayo de luna, a punto de amanecer Iluminó la flor, a punto de perecer Y esa imagen tan blanca, en medio de la oscuridad Fue el remedio bendito, para un dulce despertar Y con mis lágrimas, de amor yo me regué Y con tus besos de amor, por fin yo me sané Siento que no valdría nada sin ti Ay, sin tus besos no sé vivir Ay, sin tus besos no sé vivir Con mis lágrimas, de amor Ay, yo me regué Y con tus besos, ay, por fin yo me sané Desde aquella noche Tú mi luna me miraste Tú mi luna me miraste Con tu luz casi mágica Que a mí me deslumbró Desde entonces la flor Solo vivo enamorada Solo vivo enamorada De ese rayito de luna De esa mujer que me ama Siento que no valdría Nada sin ti Ay, sin tus besos no sé vivir Pero que siento que no valdría Nada sin ti Ay, sin tus besos no valdría Ay, sin tus besos no sé vivir Música ¡Suscríbete! 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 No sé vivir, amor mío, siento que no valdría nada sin ti Ay, sin tus besos, ay, no sé vivir Pero que siento que no valdría nada sin ti Ay, sin tus besos, ay, no sé vivir Pero que siento que no valdría nada sin ti Ay, sin tus besos, ay, no sé vivir Pero que siento que no valdría nada sin ti Ay, sin tus besos, ay, no sé vivir Pero que siento que no valdría nada sin ti Ay, sin tus besos, ay, no sé vivir